Y ahora vamos todos a mover la colita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha Sigue bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!